Entraste desde lleno, en un mundo paralelo, frágil como un títere, sin hilos por donde coge. Solo tenías dieciséis, aparentabas treinta y seis, con un futuro por delante, y lo dejaste es perder. Un día conociste a quien no tenías que conocer, atrapado en sus garras, la dama blanca te venció, atrapado en sus garras, la dama blanca te venció. Te venció.